Lo que es esto, lo vamos a hacer en paso de esta manera, vos si querés lo podés terminar de esta manera y lo vas a comer igual, pero nosotros le queremos dar una vueltita más de rosca. Mirá, te voy a dar opciones, hicimos una con orégano y otra con pimentón. La vamos a masajear acá, la vamos a maquillarla un poquito. Un poquito de colorete, un poquito de colorete y esto no termina acá. ¿No terminó? No, va a terminar en la rejilla. ¿Qué hace soltera, Gladimabel? ¿Qué hace soltera, por Dios? Va a terminar en la rejilla, lo vamos a dar vuelta y lo vamos a mandar un ratito más al horno. ¡Dios! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¿Cuánto tiempo de cocción, Glad? Ahora va al horno, ¿por qué lo pusimos a último momento el pimentón? Para que no se queme. Va un ratito más que se adhiera el pimentón y ya va a estar, así que cuando termine de armar la receta, vamos a sacar del horno. Me encantó. Así que te decía que vamos de atrás para adelante. Perfecto, escúchame, Gladimabel, ¿qué estás haciendo? ¿Un colchón de cebolla? Muy bien, colchón de cebolla y ajo. ¿Cómo aprendido, eh? Un palermo, el colchón. Sí, colchón, colchón. Que todo lo ponés colchón. Cebolla, ¿en cuartos o en gajos? En gajos, en gajos. Mirá, con piel y todo. Ah, me gusta. Eso también es algo que aprendí acá, como no temerle a los tamaños. No, no. Que sea como más rusticón. Que uno se pone obsesivo a veces en el corte. Y la cocina de horno, para mí, igual que la de la cacerola, te permite relajar. Claro. Y que permite cualquier tamaño. Y el ajo, por ejemplo, en mi vida lo hubiera hecho así. En mi vida, Matías, te lo juro. Y eso que tengo más años que la injusticia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir alta vida? Quiero decir que vivió muy bien. No, eso sigue viviendo muy bien. Sí, sí. Nota. Es un gran año para usted, señora. Lo sabe, ¿no? Estoy acá y es uno de los programas más hermosos de la tele argentina. No porque yo trabajé acá, sino porque realmente es hermoso trabajar en cocineros argentinos. Y además tiene una conductora de puta. No, la mejor. La número uno, la número uno. No, estoy aprendiendo mucho a comer. Todavía no a cocinar, pero sí a comer. Está pasado. Está pasado. Colchón de cebolla, colchón de ajo. Y mirá la carne. Mirá qué hermosa carne. Qué hermosa. Qué hermosa carne. Bien. Qué hermosa. ¿Sabés a quién vamos a agradecer? A Carnes Moreira, caballito por los cortes de carnes que nos brindan para cocinar acá en Cocineros Argentinos, que es una de... Le mandamos un beso al pelado de Carnes Moreira. Unos bachios. Unos bachios. Unos bachios. Un pelado que tengo tanta confianza. No. Apenas nos conocemos. Mirá, ¿cómo seguimos? Mirá, ¿cómo seguimos? Matías se tomó el trabajo de sacarle la mayor parte de la grasa. Así que con lo que queda lo vamos a dejar, porque es rico que tenga una parte. Un poquito, poquito que tenga. Hay que hacerlo eso de sacarle la grasa. Porque hay cortes que dicen, la grasa dejásela porque hace que el corte sea más rico, que quede jugoso. Mirá, este es un corte que tiene la grasa por fuera y no tiene nada de grasa por dentro. Así que yo te aconsejo que le dejes un poco de grasa, porque si no, eso va a hacer que sea más jugoso también. ¿No se seca mucho si le sacás la grasa? Sí, se seca mucho. ¿Vale para estofado este corte? Vale para estofado, pero es un, para mí, al horno va. Va, va, la tapa del asado es lo que va a recubre gran parte del asado. Vamos a colocar sobre la placa y lo que hizo Mati ayer, porque desde ayer, sí, la sacamos, desde ayer lo dejó en leche. ¿Qué va a hacer la leche? Mira, la tapa del asado también. También, pon la carne que vos quieras la podés hacer en leche. Pensé que solo era el matambre, pensé que la leche era exclusiva del matambre. No, la leche lo que hace es tiernizar la carne, así que si tenés una carne que es bastante dura, la pones en leche. Ay, esta noche duérmola. Ah, sí. ¿Viste como Mariana Anani que bailaba, se bañaba en champán? Bueno, claro, bueno. No, pero mañana en leche. Ahí está, listo. Ay, mañana estoy tierna porque esto ya en el primer hervor no se hace, ¿viste? Claro, mirá, vamos. Ay, ay, ay. Todo, lo vamos a cubrir, lo vamos a dejar un rato. Si es posible de un día para el otro, mejor, pero... Eso te iba a decir, ¿lo puedo preparar a la noche para cocinarlo al otro día? Totalmente, totalmente. Claro, tu cultura de cocina de casa, que viene de campo, de ordeñar la vaca, tenía mucho más sentido eso de dejar las carnes en leche, que era leche cruda, tenía mucho ácido láctico, donde la leche en una hora, en ese macerado, tiernizaba la proteína. Ahora, con las leches ultrapauterizadas es mucho más difícil, es pura agua, pero sigue siendo un medio líquido que entra la proteína y que ablanda un poquito, pero tradicionalmente tiene que ver con eso. Mirá, exactamente, mirá, vamos a colocar lo que tengas en casa, tenés romero, tenés tomillo, va también, se llevan muy bien. Y vamos a ir con un poco de, puede ser pimienta también acá, vos pensás que eso va a ser solamente una base para que tenga sabor y le vamos a poner un poco de vino. No, no tengas miedo, no tengas miedo porque acá se va a cortar un poco la leche, pero esa costrita que le va a dar es una delicia, una delicia. Ese cuajo de leche le queda muy bien acá. Muy bien le va a quedar, sí, exactamente, y la acidez del vino blanco más aún. Usamos vino blanco porque queremos mantener el color, que nos quede el color de la carne. Si no podés usar vino tinto, lo que va a suceder es que tenés que sumergir todo porque te va a quedar una parte bordo y la otra parte no. Mira, queda miti miti, miti miti, miti miti, miti miti, miti miti, miti miti, un libro abierto de Instagram dice. Esto así se va a ir al horno y aproximadamente una hora, hora y media, porque quiero que esté bien tiernita, vas a ir chequeando, porque no termina ahí la receta, ¿se acuerdan que arrancamos de atrás para adelante? Sí. Bueno, sale del horno y lo vamos a pasar por especia, la que vos quieras. Bueno, claro. Puede ser que no, no quiera en casa, no lo pases, pero de esta manera también te podés guardar para el finde y te haces anduiche. Claro, porque le da ese toquecito más. Te haces unos pancitos de pierdo de cebolla y creo que es esto. Lo vamos a hacer en paso de esta manera. Mirá, vos si querés lo podés terminar de esta manera y lo vas a comer igual, pero nosotros le queremos dar una vueltita más de rosca. Mirá, te voy a dar opciones. Hicimos una con orégano y otra con pimentón. ¡Ah, la, la, la! ¡Qué Dios! La vamos a masajear acá. ¡Masaje, reina, masaje! A maquillarla un poquito. Qué bien. Voy a poner el colorete. Un poquito de colorete y esto no termina acá. ¿No terminó? No, va a terminar en la red. ¿Qué hace soltera, Gladimabel? ¿Qué hace soltera, por Dios? Va a terminar en la rejilla, lo vamos a dar vuelta y lo vamos a mandar un ratito más al horno. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto tiempo de cocción, Gladim? Ahora va al horno, ¿por qué lo pusimos a último momento el pimentón? Para que no se queme. Va un ratito más que se adhiera el pimentón y ya va a estar. Así que cuando termine de armar la receta, vamos a sacar del horno. Me encantó. Así que te decía que vamos de atrás para adelante. Perfecto. Escúchame, Gladimabel, ¿qué estás haciendo? Un colchón de cebolla. Muy bien, colchón de cebolla y ajo. ¿Cómo ha aprendido, eh? Un palermo, el colchón. Sí, colchón, colchón. Fica todo lo con el colchón. Sí. Cebolla, ¿en cuartos o en gajos? En gajos, en gajos. Mirá, con piel y todo. Ah, me gusta. Eso también es algo que aprendí acá, como no temerle a los tamaños. No, que sea como más rusticón. Uno se pone obsesivo a veces en el corte. Y la cocina de horno, para mí, igual que la de la cacerola, te permite relajar. Claro. Y que permite cualquier tamaño. Claro. El ajo, por ejemplo. En mi vida lo hubiera hecho así. Listo. En mi vida, Matías. Eso que te me salta vida, eh. Y eso que tengo más años que la injusticia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en esta vida? Quiero decir que vivió muy bien. No, eso sigue viviendo muy bien. Sí, sí. Es un gran año para usted, señora. Lo sabe, ¿no? Estoy acá y es uno de los programas más hermosos de la tele argentina. No porque yo trabajé acá, sino porque realmente es hermoso trabajar en cocineros argentinos. Y además tiene una conductora de puta madre. No, la mejor, la número uno. La número uno. La número uno. No, estoy aprendiendo mucho a comer. Todavía no a cocinar, pero sí a comer. Bueno. Está asado. Está asado. Colchón de cebolla. Colchón de cebolla y ajo. Y mirá la carne. Mirá qué hermosa carne. Qué hermosa. Qué hermosa carne. Bien. Qué hermosa. ¿Sabés a quién vamos a agradecer? A Carnes Moreira, caballito, por los cortes de carnes que nos brindan para cocinar acá en Cocineros Argentinos, que es una de... Le mandamos un beso al pelado de Carnes Moreira. Unos bachos. Unos bachos. Unos bachos. Unos bachos. Unos bachos. Unos bachos. Apenas nos conocemos. Apenas nos conocemos, ¿no? Mirá, ¿cómo seguimos? Mirá, ¿cómo seguimos? Como Matías se tomó el trabajo de sacarle la mayor parte de la grasa, así que con lo que queda lo vamos a dejar, porque es rico que tenga una parte. Un poquito, poquito que tenga. Hay que hacerlo eso de sacarle la grasa, porque hay cortes que dicen, la grasa dejásela porque hace que el corte sea más rico, que quede jugoso. Mirá, este es un corte que tiene la grasa por fuera y no tiene nada de grasa por dentro, así que yo te aconsejo que le dejes un poco de grasa, porque si no eso va a hacer que sea más jugoso también. ¿No se seca mucho si le sacás la grasa? Sí, se seca mucho. ¿Vale para estofado este corte? Vale para estofado, pero es un, para mí, al horno, va. La tapa del asado es lo que va a recubre gran parte del asado. Vamos a colocar sobre la placa y lo que hizo Mati ayer, porque desde ayer, sí, la sacamos, desde ayer lo dejó en leche. ¿Qué va a ser la leche? Mirá, la tapa del asado también. También, vos la carne que vos quieras la podés hacer en leche. Pensé que solo era el matambre, pensé que la leche era exclusiva del matambre. No, la leche lo que hace es tiernizar la carne, así que si tenés una carne que es bastante dura, la pones en leche. Ay, esta noche dura. Ah, sí. ¿Viste como Mariana Anani que se bañaba en champán? Bueno, claro, bueno. No puedo bañar en leche. Ahí está, listo. No estoy amizando. Ay, mañana estoy tierna porque esto ya en el primer hervor no se hace, ¿viste? Claro, mirá, vamos. Ay, ay, ay. Todo, lo vamos a cubrir, lo vamos a dejar un rato. Si es posible de un día para el otro, mejor. Eso quiero decirlo, ¿puedo preparar a la noche para cocinarlo el otro día? Totalmente, totalmente. La, tu cultura de cocina de casa, que viene de campo, de ordeñar la vaca, tenía mucho más sentido eso de dejar las carnes en leche, que era leche cruda, donde tenía mucho ácido láctico, donde la leche en una hora en ese macerado tiernizaba la proteína. Ahora, con las leches ultrapauterizadas es mucho más difícil. Son más aguadas también, ¿no? Son, es pura agua, pero sigue siendo un medio líquido que entra la proteína y que ablanda un poquito, ¿no? Pero tradicionalmente tiene que ver con eso. Mirá, exactamente. Mirá, vamos a colocar lo que tengas en casa. ¿Tenés romero? ¿Tenés tomillo? Tomillo. Va también, se llevan muy bien. Y vamos a ir con un poco de, puede ser pimienta también acá. ¿Vos pensás que eso va a ser solamente una base para que tenga sabor? Y le vamos a poner un poco de vino. ¡Qué bien! No tengas miedo, no tengas miedo porque acá se va a cortar un poco la leche, pero esa costrita que le va a dar es una delicia, una delicia. Ese cuajo de leche le queda muy bien acá. Muy bien le va a quedar, sí. Exactamente, y la acidez del vino blanco más aún. Usamos vino blanco porque queremos mantener el color, que nos quede el color de la carne. Si no podés usar vino tinto, lo que va a suceder es que tenés que sumergir todo porque te va a quedar una parte bordo y la otra parte no. Queda miti-miti. ¿Cómo sabe? Miti-miti. Un libro abierto de Instagram dice. Esto así se va a ir al horno y aproximadamente una hora, hora y media. Porque quiero que esté bien tiernita. Vas a ir chequeando porque no termina ahí la receta. ¿Se acuerdan que arrancamos de atrás para adelante? Sí. Bueno, sale del horno y la vamos a pasar por especia. La que vos quieras. Bueno, claro. Puede ser que no, no quiera en casa, no lo pases. Pero de esta manera también te podés guardar para el finde y te hacés sanduiche. Claro, porque le da ese toquecito más. Te hacés unos pancitos de pierdo de cebolla y... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!